Como siempre, trayendo todas las informaciones importantes de nuestro portal teneror.com.do, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que pueda ver estos videos de primicia, así que a las personas recuerden seguirnos a través de Facebook, últimamente no estamos subiendo muchos videos por un inconveniente de derecho de autor, pero luego del día 4 vamos a estar más activos. Así que las personas recuerden también seguirnos a través de nuestro Instagram. Vamos rumbo a los 40.000 seguidores orgánicos. Ustedes saben que nosotros somos una persona que trabajamos a través de nuestro trabajo, o sea, ese resultado que ha dado que nosotros tengamos tantos seguidores y una población que nos sigue a través de Internet. Bueno, vamos con la primera información y es que el candidato, el precandidato Gonzalo Castillo, se defiende de los ataques que le están haciendo a través de las redes sociales y él dice que son ofensas personales que le están atribuyendo. Muchas personas han atacado a Gonzalo Castillo, según él entiende, de forma personal, que no lo han atacado con ideas ni lo han atacado con argumentos. A pesar de que todo el mundo en las redes sociales se relaja, se divierte con todos los memes que han salido de Gonzalo Castillo, muchas personas también han utilizado a Gonzalo Castillo de forma que lo han agredido diciéndole cosas negativas. Aunque yo opino que debería Gonzalo Castillo tomar eso como capital político porque entre más hablen de ti, positivo o negativo, eso es publicidad. Decía la película, el que vio la película de Lobo de Wall Street, decía el tipo de Lobo de Wall Street, no existe mala publicidad, existe publicidad y punto. Así que el precandidato Gonzalo Castillo que lo coja con calma, que cada comentario, cada noticia que él se hace eco, creo yo que es publicidad. Así que todo lo que hace Gonzalo Castillo le estaba favoreciendo, sea positivo o sea negativo. Vamos con la segunda información y es que el señor Ángel Rondón ya se certifica, perdón, lo de Ángel Rondón, pues yo envié, lo de Ángel Rondón, no lo pusieron, ok. El señor Ángel Rondón certifica a la Inasif que en verdad sí no estaba hábil para ir a la corte, no estaba hábil para ir a la corte y muchas personas comenzaron a comentar, ok, sí, Inmerca me tituló, que muchas personas estaban por comentar lo que había pasado con este señor, el señor Ángel Rondón, que estaba supuestamente lesionado y que por eso no pudo asistir al juicio que está en su contra por el caso de soborno de Odebrecht. Y bueno, vamos con la otra información y es que para confirmar lo que había publicado ahora mismo Inmerca sobre el señor y amigo de nosotros, Néstor Javier, y es que informó que ya le imputaron su piena, lo hizo él de manera personal, hizo un video sumamente emotivo donde muchas personas lo apoyaron, nosotros lo apoyamos, todas las personas que conocemos a Néstor Javier, sabemos la calidad de persona que es y Néstor Javier esperamos que se recupere, que siga hacia adelante, que esto no lo detenga y que todo lo que venga para de ahora en adelante sean cosas positivas, sé que eso no va a detener a Nelson, somos muy amigos de él, sabemos la situación que está pasando, pero el público y el pueblo, específicamente Cibao, ama a Néstor Javier. Estas fueron las informaciones más importantes del portal tenerol.com.deo, síganos a través de nuestras redes sociales y continúen con el Toca del Mediodía, que hoy tiene un contenido sumamente bueno y cargado.